El operativo comenzó de madrugada, el domingo. Estamos en uno de los principales accesos a Río de Janeiro, cerca del Aeropuerto Internacional y el puerto. Más de 1.300 policías y unos 200 militares entraron a las favelas de Cayú en poder del narcotráfico. Protegidos desde el aire por un helicóptero, formados en grupos de ocho, miembros del Bope, batallón de operaciones de la policía militar, se abrieron paso en la oscuridad. Revisaron cada rincón de las calles desiertas de Cayú, donde viven unas 20.000 personas. El gobierno estatal de Río informó que se logró el dominio del territorio en 25 minutos al no encontrar resistencia. Solo grafitis y alguna protesta. Como al abrir este garaje, el dueño apareció para reclamar. Hace 45 años que vive aquí, dice. Mi auto no es robado. ¿Me lo van a robar? Protesta mientras el policía intenta calmarlo. No todos reaccionan igual frente a la ocupación. Es mejor para todo el mundo, para la comunidad, por el bien de la gente. Tenemos miedo. Aquí la criminalidad es terrible, asegura este joven que prefirió el anonimato. No, porque luego se van y nosotros quedamos, protesta el dueño del auto. Esta ocupación es parte de la estrategia iniciada en 2008 para mejorar la seguridad en Río, una de las sedes del Mundial de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Los resultados son positivos, según el estudio Mapa de la Violencia 2012. La tasa de homicidios, que tres años antes era de 36 cada 100.000 habitantes, cayó a casi 11 en el primer semestre del año pasado. Aquí, en Cayú, un contenedor instalado en la calle funcionará como local del BOPE, que se quedará en la favela hasta la instalación de la unidad de policía pacificadora.